En los siglos XVII y XVIII, Guayaquil tenía menos de 10.000 habitantes y se dividía entre la ciudad vieja y la urbe nueva. Los ataques de piratas y los incendios provocaron la transformación de esta tierra de hombres y mujeres valientes que la hicieron resurgir varias veces entre las cenizas. Guayaquil noció en las faldas del Cerro Santana hasta la calle actualmente conocida como Loja y desde la calle La Orilla, ahora denominada Malecón, hasta el Cerro del Carmen. Sus principales vías tenían nomenclatura colonial. Era el callejón del Orcado, el callejón del Higo, el callejón de la calle de los Cuchillos, que era donde estaban las farnicerías, en la calle del Hospital. En 1987, tras un ataque de piratas, los nativos se vieron obligados a sentarse a una distancia prudente de los cerros Santa Ana y del Carmen porque eran blanco de invasiones constantes. La ciudad nueva pasa a ser una estructura urbana que quedaba entre las calles actuales de 9 de Octubre y Sucre, de norte a sur, y Malecón y Boyacá, de este a oeste. Toda la riqueza arquitectónica ganada, tanto en la ciudad vieja como en la ciudad nueva, se redujo a cenizas, luego de los dos devastadores incendios registrados en 1896 y 1902. Es decir, que en seis años prácticamente la ciudad deja existir. Sin embargo, el guayaquileño se resistió a dejarla morir y nuevamente levanta la ciudad. Con el paso del tiempo, las casas dejaban de ser solo de madera para ser de construcción mixta. Ya en el siglo XIX comenzó el boom del cacao, que tomó la tradicional calle Panamá. El guayaquil está más pujante que nunca. Los recursos que están entrando fruto de la exportación del cacao son ingentes recursos. Y guayaquil está con toda la viada de haber recién, recién festejado los 100 años de su independencia. Han creado una innumerable cantidad de obras públicas que embellecen la ciudad. La historia de guayaquil refleja la fortaleza de nuestros antepasados, quienes dejaron el legado de fortaleza y tesón para cimentar las bases de la perla del Pacífico Sur. 195 años de la independencia de guayaquil revelan una parte trascendental de su historia, la aurora gloriosa de la libertad. Shirley Sosnavas, Telegrama Noticias.